Tiempo de la señalada Que ya no se cantan más Lindo escuchan los paisanos Tarareando en el coral Lindo escuchar el silbido Que tras los piños se va Para volver a escucharla Me aleje de la ciudad Me fui para Salamanca La fiesta va a comenzar Y hoy toca su acordeón Y canta, canta Luis Y maina con sus pasos En sacha un sartín Es música del campo Historias de galpón Con voces de otra gente Que el tiempo no borró La lai 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 La lai 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 Con voces de otra gente Que el tiempo no borró La girar de los limberos Quedando aparte ya está El balar de la majada Buscando el monte se va Alegria en la costera Se escucha desde el corral Son las manos laboriosas De la mujer del lugar Para volver a escucharla Me aleje de la ciudad Me fui para Salamanca La fiesta va a comenzar Y hoy toca su acordeón Y canta, canta Luis Y maina con sus pasos En sacha un sartín Es música del campo Historias de galpón Con voces de otra gente Que el tiempo no borró Larai, larai, lai, 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 con voces de otra gente que el tiempo no borró.